¿Cuál es el balance de política exterior? Y en un mundo cambiante, nada de eso es estático, con lo cual ningún análisis anterior hoy puede servir para lo que está sucediendo. En ese sentido, el intercambio fue muy bueno, no solo yo estuve en la mesa, sino también hubo compañeros y compañeras de aquí. Y también el intercambio con los militantes de La Corriente que vinieron interesados a esta charla, me parece que fue fundamental para enriquecernos entre todos. Y bueno, ir sacando conclusiones de un mundo en tensión y hacia donde la Argentina encuentra posibilidades de ese mundo en tensión y donde la Argentina no tiene que compararse conflictos que no tiene. Bueno, en torno a eso, ¿cuál es tu balance en lo que ha sido de diciembre a esta parte en el posicionamiento argentino, gobierno nacional en el exterior? Creo que la Argentina cuando toma esta idea de ser muy disruptivo del presidente en su forma de expresarse a nivel local, bueno, le ha rendido. Pasó de panelista a candidato y candidato a presidente, pero eso en política exterior se paga. Y hoy se paga con una Argentina que solo discute y debate en cada vez menos foros, en cada vez menos espacios. Se aísla a la Argentina con la política liberal libertaria a nivel internacional. Es así. Lo que creo es que la Argentina no tiene que perder de vista donde realmente tiene reputación. Bueno, en materia de derechos humanos, en materia de diversidades, por supuesto en materia de tecnología nuclear. Y la concepción siempre del peronismo, de nuestro espacio, pero que también es tradición de la política exterior argentina, que es tener una política integracionista. ¿Qué quiere decir esto? No solo en el Mercosur o en Sudamérica, sino también la posibilidad de participar en foros. Por ejemplo, lo que fue la tarea de ingresar a los BRICS, que lo primero que hace este gobierno es apenas llega, nos saca de los BRICS. Es decir, nosotros nos privamos de participar de un mecanismo, de un foro que concentra un PBI global más grande que el del G7, que es el de las mayores economías industriales y tecnológicas de Occidente. Y eso todavía no se explicó, no sabemos por qué ganamos nosotros o por qué lo hicimos. Bueno, en eso, ¿en qué ganamos y qué no ganamos? ¿Crees que se puede sostener en el tiempo una política exterior ideologizada y que a veces, en muchos casos, se ve como más viajes personales que para la Argentina? Va a chocar con los límites. En materia de política exterior, eso choca con los límites de lo que es el multilateralismo. El multilateralismo es, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se ordenó, ese mundo, digamos, se ordenó a partir de generar instancias multilaterales. Es decir, que los países se sienten que cada país valga uno en esas votaciones y entonces tengan un ámbito de respeto, de discusión, de debate, pero que sea, que exista un ámbito, digamos, ¿no? Para no llegar a la utilización de la fuerza. Eso es lo que se pensó y desde ahí se crea las Naciones Unidas y se crea todo este andamiaje o arquitectura multilateral donde los países participan. Ahí va a encontrar límites, porque el respeto es algo fundamental y sobre todo para un país como la Argentina que necesita de ese multilateralismo, necesita la Argentina de esas mesas. La Argentina no es un país que tenga una potencia militar o que tenga una potencia tecnológica o industrial que se puede desprender de eso y sin embargo continúa su camino. La economía argentina es muy interdependiente, nosotros necesitamos tener un vínculo con Estados Unidos, pero tener un vínculo con China, con Europa y fundamentalmente con Brasil y con la región. Bueno, le traigo por último a lo que es la Argentina, lo que probablemente sea el 12 de junio, la sesión en senadores y el tratamiento y la votación de la ley bases. Tu postura ante esto, ¿qué crees que se está hablando hacia la interna del frente? No, me parece que es un gran retroceso en materia de política pública, hay una entrega enorme hacia un modelo extractivista, me parece que es un, nos parece a todo el bloque, a todo el bloque de Unión por la Patria nos parece que es un gran retroceso, que es legitimar el programa de recesión. Este gobierno lo único que celebra como en materia de política pública, lo hizo el presidente en una cadena nacional, celebrando que se había logrado el equilibrio de superávit primario y financiero. Por ejemplo, eso fue a costa de una reducción del gasto del 35% y a costa de sostener, si uno lo estira en el tiempo, de sostener 5 puntos de caída del producto. Es decir, el programa es la recesión, porque si lo que celebran ellos es los resultados negativos que te trae una recesión, evidentemente el programa que van a sostener en el tiempo es la recesión, con lo cual eso va a traer más desocupación, va a traer más pobreza, más desigualdad, las pymes se van a caer, se deprime el mercado interno, es un escenario muy complejo. Los que se dicen bloques dialoguistas son dialoguistas para desentenderse de que en verdad son los que le siguen poniendo combustible a esa motosierra, cuando el Congreso lo que debería hacer es realmente frenar este tipo de política que ya le está generando muchos daños a los argentinos y que ahora lo que busca es legitimarse en el Congreso. Por eso nosotros, con Germán Martínez, nuestro presidente de bloque, pero con todos los compañeros y compañeras, decimos que no.